Bueno, y a propósito de las campañas por la Ciudad de México, nos da muchísimo gusto recibir, como siempre, en el estudio a Alejandra Barrales, candidata a la Jefatura de Gobierno de la Coalición por la Ciudad de México al Frente, integrada por los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Alejandra, bienvenida. Muchas gracias. Igualmente, saludos al auditorio. Buen día. Bienvenida. Pues bueno, finalmente te lanzaste a intentar gobernar la ciudad más, una de las ciudades más grandes del mundo, la ciudad más complicada de este país, con muchísimos pendientes en términos de seguridad, en muchos aspectos, pero también con una constitución que otros candidatos pretenden no respetar. Sí, así es. Mira, más que lanzarme, Mónica, tú sabes que vengo del único proceso en todo el país que se realizó verdaderamente para elegir esta candidatura. Se cuestionó, se preguntó a los habitantes de esta ciudad y mayoritariamente me dieron el apoyo para convertirme ahora en la candidata. Eso me da una enorme legitimidad, una gran ventaja porque esto no es un invento. Yo lo he dicho abiertamente, a diferencia de mi contendiente o más bien de la competidora de la candidata de Morena, a mí no me mandaron a ser candidata, no me sacaron de ninguna tómbola ni de ninguna lista y estoy aquí porque he trabajado para llegar a este momento. Conozco la ciudad, me he preparado no solamente para ganar la elección, sino para ser un buen gobierno. Y bueno, pues hoy lo vamos a poner en manos de la ciudadanía para que tenga esta oportunidad de contrastar y defina no solamente qué mujer coloca al frente de una ciudad tan compleja, sino sobre todo qué trayectoria, qué perfil y qué posibilidad de seguir impulsando la ciudad hacia adelante. Tú has hecho carrera desde hace muchos años en la Ciudad de México, dos veces has sido secretaria en dos carteras distintas en la capital, presidiste y además fuiste la titular de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, senadora por la Ciudad de México, pero estamos en una contienda sui generis porque no recordamos otra en donde haya dos mujeres punteando, digamos, en las encuestas, dos mujeres con probabilidad de encabezar los esfuerzos de esta ciudad, la ciudad más grande, más compleja, con muchos problemas, pero también con mucho que se ha avanzado, con mucho que se ha ido poniendo como ejemplo a otras capitales. ¿Cuál es el reto de Alejandra Barrales? Y para ti esta es una contienda entre dos mujeres que además estaban hasta hace unos años en el mismo partido político. Es claro que el hecho de que estemos con posibilidades reales de llegar a la jefatura dos mujeres es un avance enorme de la ciudad. Me sé parte de este avance, he trabajado para que esta posibilidad se diera. Ustedes conocen mis inicios como sindicalista hace más de 20 años, fueron precisamente defendiendo los derechos de las mujeres en este país, en esta ciudad, y creo que es un enorme avance. Pero estoy convencida que no se trata solo de que llegue una mujer y sea cualquier mujer. Estoy convencida que se necesita una mujer que no tenga que pedir permiso para gobernar. Necesitamos una mujer que tenga el temple, el tamaño, las condiciones para tomar las decisiones tan grandes, tan complejas como las que implica una ciudad tan enorme, de una dinámica inmensa. Aquí estamos viviendo nueve millones de capitalinos, nueve y medio millones, pero diariamente estamos transitando 14 millones de personas. Somos la metrópoli más grande, sin duda, del país y de América Latina, y eso implica una serie de decisiones importantes. Yo estoy convencida que eso es lo que hoy tiene que estar en este contraste que la ciudadanía tiene que hacer. Me parece que la disyuntiva es muy clara. La gente debe decidir si quiere que esta ciudad retroceda con esa propuesta que trae Morena, en donde, por ejemplo, entre otras cosas, plantea que habiendo tanto avance en materia de derechos y libertades, ellos dicen cuando hay cuestionamientos o requerimientos de todos estos grupos de mujeres, de la diversidad, ellos dicen que los derechos los van a poner a votación, que van a ver si la gente en esta ciudad quiere que verdaderamente se preserven estos derechos o no. Eso es verdaderamente lamentable. Como el aborto, el matrimonio entre personas y las mujeres. Sí, así es. Ahí están clarísimas sus definiciones. Y, bueno, de nuestra parte, la visión es hacia adelante, es hacia el futuro. Esta ciudad tiene que ser, yo lo he dicho y ese es mi planteamiento de la campaña, tiene que ser la jefa de todas las ciudades. Y cuando hablo de esto me refiero a que tiene que seguir siendo la vanguardia en derechos hacia las mujeres, tiene que ser la vanguardia en los temas de movilidad. Claro que eso pasa por recuperar la paz, la tranquilidad en nuestras calles. Tú preguntabas cuál es el reto más importante. Sin duda, la seguridad. Ese es lo que hoy la gente está reclamando con justa razón y esa tiene que ser nuestra prioridad apenas lleguemos a gobierno. Oye, Alejandra, tú tocas en este momento un tema que sí es muy importante en torno a los derechos de las diferentes comunidades que habitan la Ciudad de México, o no en mi país en general, pero la Ciudad de México, que es un tema que los candidatos no quieren hablar. Dicen lo que la ley diga, lo que la ley diga, pero nadie puntualiza en el tema de la diversidad, por ejemplo. Pero tampoco hay propuestas en temas de la discapacidad, de las personas en condición de discapacidad. Y creo que es un pendiente muy importante que tiene y ha tenido la Ciudad de México. ¿Tienes una propuesta clara frente a eso? Sí, claro, por supuesto. Nosotros tenemos claro que el tema de derechos, de libertades, ha sido una característica de nuestra ciudad y nosotros nos convertimos en el motor en esos temas en todo el país. Cuando aquí avanzamos las mujeres, eso permea a otros lugares de la República, de ese tamaño es la responsabilidad que tenemos. Y ahí está claro, nosotros no podemos, por supuesto, no poner a votación estos avances, pero menos decir que las cosas se queden como están. Nosotros tenemos que seguir avanzando, porque en la medida que todos esos derechos avanzan, avanza la posibilidad de que esta ciudad sea menos desigual. Todavía en esta ciudad tenemos brotes de racismo, todavía oyes frases, todavía encuentras agravios, encuentras agresiones por ese tipo de situaciones. Imagínate si esto se da en la ciudad, entonces tenemos que seguir avanzando. Y nuestro reto efectivamente es que esta sea una ciudad en donde haya igualdad de oportunidades para la gente que tiene alguna discapacidad. Tú intentas salir hoy a caminar en las calles de esta ciudad y hay que reconocerlo. Una gente en silla de ruedas no puede caminar. Bueno, a veces los que no traemos silla de ruedas, bueno, es una odisea. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, dejar de lado estos temas de repente de las grandes obras de Relumbrón y meterte en lo que verdaderamente le importa a la gente, la gente que nos está escuchando, que es su día con día. ¿Cómo le hago para caminar esta calle? Primero, segura, que haya luz, que no haya baches, que no se me ponche la llanta, que las banquetas estén bien, estén limpias. Bueno, parecen detalles menores, pero ese es el día con día de la gente y en eso es en donde nos vamos a meter. Nosotros tenemos claro qué es lo que hay que hacer, lo vamos a hacer y la gente va a tener la certeza de que esta ciudad va a seguir caminando hacia adelante. Ahora, me llamó la atención, Alejandra, la integración de tu equipo. Vemos gente con una trayectoria fuera de los partidos políticos, incluso fuera del propio PRD, Emilio Álvarez y Casas, Xochitl Gálvez, Marta Tagle. ¿Qué tanto peso le vas a dar tú a la sociedad civil? Completamente abiertos, es total el peso y el apoyo. ¿No vas a lo ganar solo con el PRD? No, de ninguna manera, ese es el tema de fondo. Cuando algunos le apuestan y nos siguen queriendo señalar del gobierno, de la continuidad, mira, si hoy hay una herramienta innovadora en todo el país, pero además también aquí en la ciudad, sin duda es el Frente. Nosotros dejamos de lado las siglas, le dimos vida a este Frente, Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, PRD, hay una agenda muy clara en donde estos temas que estamos planteando de derechos y libertades jamás han sido motivo de conflicto, ni mucho menos, pero sobre todo un compromiso, poner al centro a los ciudadanos. La mejor forma de atemperar una serie de temas, por ejemplo, en los asuntos de corrupción, sin duda es abrirnos a la ciudadanía. Por eso estas voces están aquí, pero además te quiero decir que estas personalidades que tú acabas de mencionar, Emilio Álvarez y Casa, Xochitl, Marta Tagle, son gente que además te advierten y eso es lo que nosotros queremos preservar. Oye, eso no quiere decir que yo esté de acuerdo en todo, eso es lo que queremos, que no estés de acuerdo en todo, que vengas a proponer, a reclamar, a criticar, porque eso es lo que nos va a dar la posibilidad de atemperar conductas, de equilibrar una serie de decisiones. En mi gobierno la gente lo que va a ver es sí gente de Acción Nacional gobernando, sí gente de Movimiento Ciudadano, sí gente del PRD, pero sobre todo gente que no tenga partido, gente que venga defendiendo causas de hace mucho tiempo, como en estos casos Emilio Álvarez y Casa, derechos humanos, por ejemplo, los queremos con nosotros porque necesitamos esos temas en nuestra agenda, ese es el objetivo. Para ti, la competencia frontal está con Claudia Sheinbaum, no hemos escuchado que ni por asomo menciones a Miquel Arriola. Miquel Arriola que además es el candidato que de alguna manera pues ha estado un poco más encima de ti, señalándote sobre tus bienes, sobre tu 3 de 3, sobre... ¿no existe para ti Miquel Arriola? Mira, lo más importante es que no existe para la ciudadanía, y eso no lo digo yo, eso ahí están los datos. Tú sabes que de todo el país, el lugar donde menos presencia, donde más rechazo tiene el PRI, sin duda, es la ciudad. Ocho de cada diez capitalinos dicen que jamás votarían por el PRI, por eso no es casualidad que hoy se refiere todo mundo a la campaña de Miquel como Fantasías Miquel, ¿no? Es una fantasía que piense que va a ganar. Y bueno, fuera de ahí, pues entiendo que su desesperación por tratar de tener un lugar que en realidad nunca le vamos a dar en esta ciudad. Pero es de dos esto, entonces. Sin duda, la disyuntiva está entre estas dos propuestas, una que plantea ir al pasado, ir al culto, a la personalidad, recibir instrucciones en lugar de construir proyectos, propuestas, y la nuestra, que es un proyecto nuevo que se reinventa y que busca incluir a todos. Eso que acabas de decir sería fundamentalmente lo que separa a Claudia Sheinbaum de ti, tú misma lo decías hace rato, Manuel lo señalaba, son hijas del mismo papá en orígenes políticos, cuando ambas pertenecieron al PRD. Ella recibe órdenes y tú no, es lo que estás diciendo. ¿Eso la separó en el camino? Eso es clarísimo. Y además yo diría algo más de fondo. Ustedes saben, porque conocen mi trayectoria, que es de muchos años, yo surgí en la escena pública defendiendo los derechos de los trabajadores. No había PRD, bueno, para mí todavía no había llegado al PRD, no había llegado al contacto con ninguno de estos liderazgos, y Alejandra Barrales ya estaba defendiendo causas. En el otro caso, todo el mundo sabe que la trayectoria de Sheinbaum surge al amparo de Andrés Manuel. O sea, Andrés Manuel es el que decide hacerla, ponerla, y por eso es que yo lo digo, convencida, esta ciudad lo que requiere es a una mujer que sea dueña de sus propias decisiones. Pues imagínate tú una contingencia, una tragedia, y tener que ir a preguntar, oiga, ¿cómo ves? ¿Está bien que apoyo el aeropuerto o no lo apoyo? O a lo mejor yo sí creo en eso, pero no puedo. ¿De qué te sirve una persona que esté preparada si al final acepta subordinarse a una persona y a este tipo de planteamientos? Me parece que esta ciudad siempre ha buscado y ha defendido tener su propia dinámica y hacer nuestra propia historia. Eso es lo que yo le garantizo a la gente de esta ciudad. Alejandra, decías los pendientes, la inseguridad como el más preocupante, digamos que aparece en las mediciones, en las conversaciones de mesa de la gente en esta ciudad. Para seguir, para continuar con lo hecho hasta ahora, vimos un gobierno, el de Miguel Ángel Mancera, que intentó muchas cosas, muchas políticas que no necesariamente pudieron aterrizarse porque hubo una traba, en no pocos casos, desde el gobierno federal. El fondo de capitalidad, el aumento al salario mínimo, la ampliación del metro en la capital del país. ¿Para dónde iría Alejandra Barrales en términos de continuidad? ¿Qué sí seguir de lo que se ha hecho hasta ahora? Yo he dicho abiertamente que de estos 20 años de gobierno, donde hay que decirlo abiertamente, los que hoy se denominan morena, sin duda participaron también de este gobierno. De repente hablan de este gobierno como si nunca hubieran estado formando parte de él. Y yo he dicho abiertamente que sin duda en estos 20 años seguro ha habido aciertos. Esta ciudad es otra completamente. Esta ciudad cambió a partir de que la gobernó la izquierda. No es casualidad que la gente nos haya refrendado 20 años consecutivos el triunfo y la confianza. Y esto tiene que ver con una serie de aciertos, avances que le hemos llevado, le hemos traído a la ciudad. Pero también es cierto que a lo largo de estos 20 años seguramente se cometieron errores, seguramente desaciertos, incluso políticas que bien intencionadas seguramente ya dieron de sí, ya dieron lo que tenían que dar, que es lo que yo me comprometo a hacer. Por supuesto que a fortalecer y a potenciar lo que está probado que le sirve a la ciudad y a la gente y a rectificar lo que haya que rectificar sin consignas, sin dedicatorias y con el objetivo de que ésta siga siendo la jefa de todas las ciudades. De eso estoy convencida. ¿Te has imaginado un escenario donde tú ganes el gobierno de la Ciudad de México y Andrés Manuel a la presidencia? ¿Cómo sería ese gobierno para ti? Mira, yo estoy trabajando y me estoy imaginando, Mónica, el escenario de que ganamos con el frente. Para eso estamos trabajando. Hay absolutamente todas las posibilidades de que esto sea. Y sin duda, en cualquier escenario, con un presidente afín a mi persona, con un presidente no afín a mi persona, lo que yo le garantizo a la gente es que esta ciudad tendrá su propia dinámica, su propio gobierno y que en todos los casos, afín o no afín, siempre habrá diálogo, siempre seré institucional. Soy una mujer de leyes, soy abogada, maestra en administración pública, creo en las instituciones y eso es lo que yo le ofrezco y le garantizo a la ciudad. ¿Cómo describirías hoy tu relación con Andrés Manuel López Obrador? Mira, yo soy una gente respetuosa. Yo aquí en política, quizá por eso me la he llevado bien tanto tiempo, por eso me jacto de ser una gente que disfruta su trabajo. Yo no me tomo nada personal. Yo creo que cuando uno se lleva las cosas del trabajo, de la vida, en general en lo personal, creo que ahí se descompone todo. Yo no tengo problema. Yo a quien me encuentro, a todos mis compañeros, yo los saludo. Algunos, la gran mayoría me devuelve el saludo, otros no, otros ya los ves más enojados, etcétera. Pero yo con diálogo, con educación, con cortesía, siempre para todos. ¿Debates tú estás dispuesta, puesta para debatir? Lista, yo desde hace ya un rato estoy lista, nada más que todos me los cancelan. Parece que no le dan permiso de salir a debatir, pero pues yo ya estoy lista. ¿Pero con ellas serían los debates? Sin duda, sin duda. La competencia está ahí, la disyuntiva para la gente de esta capital. Es ese proyecto que los invita al pasado y el proyecto del frente que represento yo, que los invitamos a que esta ciudad siga caminando hacia adelante. Pues seguiremos platicando contigo, Alejandra Barrales. Muchas gracias, gracias, felicidades, gracias a ustedes.